Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy les voy a enseñar a hacer este genial brazalete con tiburones y pescados de gomita Para esta manualidad vas a necesitar un poco de cuerda elástica, agujas y cualquier tipo de dulce de gomita Entonces el primer paso es tomar la cuerda y medir tu muñeca y también déjale un poquito más de espacio para hacer un nudo Ahora cortamos con nuestras tijeras y tienes que hacerle un nudo al final La cuerda elástica es un poquito gruesa entonces tienes que asegurarte que la aguja que tengas tenga un agujero un poco grande porque en esta me costó Y ahora atraviesa la aguja en tu tiburón Ten cuidado para no lastimarte Ten mucho cuidado para no quebrar la gomita o romper el elástico Y un consejito sería que busquen gomitas que sean suavecitas porque estas están algo duras Entonces cuesta meter la aguja y también se pueden llegar a romper Una vez que ya tengas el diseño como tú lo quieres Vas a tomar tus tijeras y vas a cortar el nudo que está sujetando la aguja Entonces cortamos ahí Y ahora ya puedes amarrar tu brazalete ¡Y listo! Y bueno niños entonces así nos queda nuestro brazalete con gomitas Espero que este video les haya gustado mucho Y si fue así no olviden dar deditos arriba y suscribirse Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!